Buenas a todos, soy Javi, también conocido como Atlas Y en las ofertas de Steam Me he pillado Xanderet Eldritch Edition Es un juego estilo Castlevania, parece en principio estilo Hollow Knight Basado en las Criaturas y en los mundos de Lovecraft No tengo nada más que decir Salvo darle a empezar partida Ahora no me va el mando Ahora va, mando, vale En normal ¿Seguro que quieres jugar en esta dificultad? Sí, entonces Se ve con las barras negras a los lados No sé si cambia durante el juego Y ahora esto es el menú, si ahora veo que no cambia Lo pongo bien Vale, parece que no Espera, de momento voy a avanzar así sin más Si no cambia Luego cambio el tema ¿Puedo saltar? No, estoy moviendo yo En la tormenta desértica Se me ve muy sudado, es que hace mucha calor ¿Puede ser un mundo post-apocalíptico? Donde las criaturas Lovecraftianas Ya han triunfado Vemos vestigios de una civilización antigua ¿Qué es esta puerta? ¿Qué es esto? Es como un tótem ¡Tentáculos! Esto es Lovecraft ¡Oh, qué guay! Espera, va, vamos a ponerlo bien Vale, ya he puesto mi ahorro para Tandereza, si se ve bien Con la chica ahí debajo también Vamos a avanzar Ya lo sé, tío Ya sé saltar Dole salto Vale, vale, vale A lo modo ninja Vale, lo tengo ¡Ay! Voy a morir Al principio ya Vamos Mira, me está gustando Todo pintado ¿Para saltar entre plataformas? Ah, vale Ya son redes Muy bien Controlamos ¿Qué es esto? Me para esquivar Ah, qué guay Uh, nice Pasamos entre enemigos Proxido de salud LB Nice Buah, qué control tengo ya, eh Uh, fuck me Espera, ¿qué hay aquí arriba? Vale Oye, pues se siente bastante ágil la persona Zagta es Santuario Elvíes 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 ¿Están Sarmó Sarmó Salmán Por lo que sé, el trapecero del lombriante será el arma que te lleva a estas dos. Te prestaré mis poderes. Para que puedas luchar en esto. Y haz lo que te diga. Wow. Ok. ¡Qué guapo! Pulsa X para atacar. Me da a mí que es una especie de ente, en plan dios antiguo, en plan ente lovecraftiano, que me ayuda con un propósito. Porque dice, haz lo que te diga. Uy, 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 uy. Nesoth también se acercó a Xeara, le dijo, te daré mi poder, pero espero que me ayudes con algo. ¡Ahí lo dejo, chicos! ¿Me tiro por aquí abajo? Let's go. Llevas quirlas antiguas a los santuarios de habilidades para corromper tus poderes. O sea que, ¿ves? Me estoy corrompiendo, tío. ¿Ves? Esto es una tecnología antigua. Necesito algo para abrir esto y no lo tengo aún. ¿Y estas cosas? Es decir, de salud, al máximo. Vale. Tengo dos. ¿Y estas cosas qué son? Este me lo compré a cuatro pavos cuando estaba de oferta. Uy. ¡Ay! ¡Uf! ¡Uf! ¿Cómo iban, tío? ¿Cómo iban? Cuántos locos, eh. Ya me gusta porque se ve como una antigua civilización humana. Me voy. ¡Hostias! ¡Hostias, que hay un montón! ¡Uh! ¡No me han tocado, tío! Me los he cargado todos. Me encanta. Vamos por aquí. Campamento Valkirio. Guardel General. ¡Hostias! El Nordish Lavagor. La madre de los escatones. Esa estatua es la madre de los escatones. ¿Qué eran estos seres, tío? ¡Qué guapo, tío! Tengo que seguir bajando porque todas las puertas están cerradas. Tengo que ir a comer un jefe aquí. ¡Hola! ¡Qué guay! ¿Qué es esto? A lo mejor nos... A su santuario para ganar más poder. Será suficiente de momento. Tengo que decirle que es verdadero poder. Tengo que ir a la izquierda y tengo que enseñarles lo que es el verdadero poder. Ok. ¡Qué guay! ¿Y qué poder he obtenido? ¡Scoodel! Voy a dar un cero de daño y... Te regenera con el tiempo. Estoy abriendo la puerta, creo. Con esto no sé si solo es el único camino que puedo recorrer. No me... No puedo ir para abajo. Escalación Valkyria. Un momento. Estas cositas imagino que luego podré comprar. Bueno, de momento el mapa es bastante grande. Espera, espera, espera. ¡Oh! ¡Oh, wow! No sé qué ha sido eso, pero... Ahora veremos. Que tengo un poder ahí raro, tío. ¡Oh! Ok. Wurm. Se llama Wurm. Espera, ese ser tan extraño. No sé dónde aparecen, sinceramente. Claro, es que yo no sé si soy malo. La pregunta es, ¿a quién estoy sirviendo? ¿Quién es ese ser que me ha dicho? Avanza, avanza, ve. Yo te doy mi poder. ¿Quién soy yo? ¿De dónde vengo? Estaba en un desierto y me he caído aquí dentro. ¿Qué está pasando? Eso es mi pregunta. Pulsa ahí y una dirección para hacer un rematador. Eso tiene buena pinta. Vamos a ver eso. Un momento. Guau, ¿has visto eso? Cómo mola. Ah, ya no puedo. He usado todo mi poder. Ya lo tengo otra vez. Mira. ¡Qué guay! Es como un super. Bueno, yo voy a tirar para la izquierda. Ojo que algo pasa. Dos laboratorios de investigación. ¿Qué investigaba en este laboratorio? ¿Qué es eso? No sé qué era. Pero mejor matarlo. Vale, aquí esto es una habitación secreta, aparentemente. Es un secreto esto. ¡Oh! ¿Qué hace? ¿Qué hace? ¿Qué hace? ¡Oh! ¡Fuck me! Me ha pillado por sorpresa. Qué guapa la animación, ¿no? ¿Cómo ha ido hacia mí? ¡Fuck me! ¡Fuck me! ¡Fuck me! ¡Fuck me! A ver, a ver. ¿Qué mucho será aquí? No tengo la... ¡Fuck you bitches! Se me ha roto el escudo. Cuidado, cuidado, cuidado. ¡Oh! ¡Oh! Oye, oye. Oye, oye. ¿Qué está? ¡Guau! ¡Mi ulti loco! ¡Qué caña, tíos! ¿Habéis visto qué caña me han pegado? He aguantado bien, ¿eh? Vale, ya empiezo a entender lo de la armadura y todo eso. Porque es que si no, no veo cómo... No veo cómo suele ir si no. Vale, ¿veis? Se ha abierto la puerta. He conectado con... Y aquí abajo me da a mí... Que a lo mejor va a haber jefe, tío. Esto es para conectar aquí. Voy a volver porque me deja un montón de habitaciones. A ver, aquí de arriba... Tiene que... Hay dos interruptores. Aquí van el poder, pero también aquí va la defensa. Dice que hay dos botones. Entiendo que este es uno. Lo voy a hacer... Vale. Activamos uno de los botones. ¿Qué significa esto? ¡Oh! ¿Qué es ese láser? Un momento. ¡Oh! ¿Qué es ese ser? ¡Wow! ¡Wow! ¿Qué está pasando, tío? ¡Oh, shit! Voy a morir ya. Tengo que tomar un elixir. ¡Oh, Dios! Vale, he petado el robot este de cojones. Le voy a ir a por el de arriba. ¿Dónde está el de arriba? Ya lo veo. ¡Hay varios! ¡Oh! ¿Cómo no los he visto antes, tío? ¡Oh! ¡Oh, fuck, mi vida! ¿No me quedan elixires? ¿Qué me dices, tío? Espera. Ahora me vendrá una bola. ¡Ahí está! Como lo he visto venir... Vale. Parece que solo quedan los de los lásers. Creo que podré con ellos. Un momento. Este no estaba antes, eh. Pero bueno. Porque antes estaba aquí abajo. ¿Por qué ahora aparecen de la puta nada, tío? Estaba a punto de morir. Estaba un hit. No tenía elixires. ¿Qué es esto? ¿Esto me mata ahora? Se han activado todos los putos sistemas de defensa y estoy jodido. ¿Qué pasa? O sea, estoy a punto de palmarla. Tengo miedo. Me voy a morir. ¿Cómo? ¿Cómo me voy de aquí, tío? ¿Cómo? ¿Qué? ¿Qué? El árbol de trapezoedrón. Cuando la muerte te halle, gasta tus esquirlas para mejorar tu destino. Ah, confía en mí y las necesitarás. Vale. Es un árbol de habilidades y... Vale, entonces. Ranula de especialización. Escudo de desviado es lo que tengo. Aumenta tu escudo máximo. Aumenta tu salud máxima. Coño, claro. Aumenta tu salud máxima. Yes. Y me he quedado sin poder ponerlo del exil de salud. Vale, pero ya lo pillo, tíos. O sea, me mola. Y es cada vez que mueres. ¿Y si no muero qué? Ah, vale. Puedo igual, vale. Ok. Pues significa que ahora tengo, en teoría, bastante más poder. Y tengo que volver... ¿Por dónde he venido, chicos? Venga, va para allá. ¡A la fiesta! Esto es uno... Esto lo puedo petar ya. Ah, ha vuelto la energía. Vale, como ha vuelto la energía, puedo abrir... Tiene vida propia este señor. Ahora estoy más cebao. ¿Qué es esto? Escalación Valkyrie. ¿Qué es el árbol del trapezo de dron? ¿Hay especializaciones? Hostia, qué guay. ¡Guau! ¡Yo contra el mundo! Mi vida. No tengo elixires, tío. ¿Cuántos hay de estos? Y ese es como dorado. Hace como más daño, tío. ¡Venga, venga, venga! Escribe. Eso es lo que hay que hacer. Me roto la armadura. Ok, no pasa nada. Sube aquí. ¿Subes? Aquí hay algo, ¿eh? El incinerador. Uy, el incinerador. Water será un viejo pirado. Para destruir esquirlas antiguas. No se tolerará esta blasfemia. Destruir esquirlas. ¿Esquirlas? Hay como un tío aquí, pero es como un cadáver. Las máquinas sin alma. Modelo Luther. Entra en un jefe. Ay, Dios. Entra en un jefe, chicos. Uf. Lo tengo. Uf. Oh, what? What? ¿Qué? Ven aquí. Es que se lo arrincó, ¿no? ¿Qué hace? ¿Qué hace? ¡Oh! Suelta más pequeñitos. No, ¿eh? Es que no tengo vida. Esa es la putada. ¡Ay, shit! Es que como me peta en el escudo. Si me peta en el escudo, estoy capu, tío. Lo tengo, ¿eh? Creo que lo mato. Sensatos. Lucha. Y suelta en antiguos. Es que es las antiguas. Es que no se ha de placer. 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 Porque estaría bien una forma de teletransportarnos al árbol, ¿no? Porque aquí... Yo no sé... Sí que está como todo conectado, pero... Si ahora quiero volver al árbol, por ejemplo, para... Roparme. ¿What the fuck? ¿Con cabezas humanas? El letargo abandona tu ánimo. ¿Qué es esto? Bueno, estos dioses antiguos que lo flipas. ¿Qué es este sitio? A la estatua de antes. ¡Ah, no! ¡Es otra nueva! Dispositivo de salto. ¡Doble salto! ¡Me encanta! Tengo doble salto, tíos. Tengo doble salto, chicos. Y aquí... Vamos a abrir... Metiendo la puerta a algún sitio. ¡Me encanta, tío! Y esto conecta con la selva. Con las carreteras. Y podemos volver a subir arriba. Y bueno, voy a dar mis primeras impresiones. La verdad es que el juego me parece una pasada. La estética. Me encanta. Ese rollo de que estamos sirviendo a alguien que no conocemos. ¿Cómo se tira para eso? ¡Hostia, robots! ¡Me cago! Y mientras hay como una antigua civilización y sus defensas, que parecen que tenían esas esquirlas que quiere este ente, mientras esa gente lo estudiaba, no sé, muy guay. Y encima está inspirado en Lovecraft. Solo venció un jefe que era un robot, pero he visto que hay jefes más lovecraftianos. Así que tengo muchas ganas de meterme y profundizar en este juego. La verdad es que lo recomiendo mucho. Yo me lo gasté, me lo compré por cuatro pavos a las puertas de Steam. Y me está flipando. Es mucha acción. Mucha acción, agilidad, pa, pa, pa. Las vulnerabilidades, estética preciosa y brutal. Pues lo recomiendo. ¿Vale? Like si os ha gustado el vídeo. Compartidlo. Suscribíos. Nos vemos en otro vídeo. Bye, bye. Pronto todos servirán al rey exánime. Oh, this new crazy mother...